Saludos amigos de Fanáticos Plus, estamos desde el Estadio Jibo en San Vicente platicando con el entrenador de Club Deportivo Audaz, Pablo Quiñones, en esta segunda semana de trabajos y ya preparando el juego de este fin de semana por la jornada 2 ante Jocoro Fútbol Club. Un gusto saludarlo, profesor, y preguntarle cómo se ha venido desarrollando el trabajo ahora con el equipo en esta segunda semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy bien. La verdad que a pesar del poco tiempo que tenemos de trabajo, hoy es la décima sesión de entreno, pero estamos muy bien, los muchachos la semana pasada muy motivados, estábamos pronto para el partido de Metapan, pero por esos problemitas que todo el mundo conoce, se nos truncó el partido. Y ahora ya pensando en Jocoro el día sábado, hoy va a ser un poquito para definir las piezas, lo que se mejor encuentre para el día sábado, pero la verdad que el grupo, hay muy buen grupo humano y hay calidad futbolística. Me imagino que han sido unas semanas muy intensas, no solo por la parte de trabajo, sino todo lo extra futbolístico que ha pasado, el que el armado del equipo tampoco ha dependido mucho de lo que usted busca o necesitaba, sino tomar mucho de la base que ya estaba del equipo. Sí, los comentarios al principio eran que la duda se desarmaba, pero he encontrado la mayoría de jugadores del campeonato pasado y han venido, bueno, poquitas piezas, pero como te digo, estoy conforme con lo que veo, hay humildad, hay trabajo y creo que tenemos una buena armonía en el grupo, que eso, si Dios quiere, que con el trabajo que vamos a ir desarrollando, que ojalá que encontremos los resultados que todo el mundo quiere para el equipo. En la parte física y sobre todo la parte de fútbol, que con eso es que se ganan también los partidos por el desempeño de los jugadores y la química que tienen ellos en la cancha, ¿cómo va avanzando el equipo en esas dos partes importantes? Paul, latinamente vamos a ir sumando un poquito de carga y medidas, ¿verdad? A través de un trabajo en conjunto con el gerente deportivo, que es también un preparador físico reconocido, como es José Martínez. Entonces, con el respaldo de él, estamos haciendo un trabajo que de a poco vamos a ir agarrando un poquito más de base física, porque realmente de un martes para un fin de semana hay poco tiempo para meter carga física. Entonces, es más que nada táctico, mucha pelota y sobre todo mucha idea para no correr en vano, sino que saber regular esas energías que contamos y con el correr el tiempo ahí se va a ir agregando la base física. Ya pensando en el partido del sábado contra Jocoro, allá en Oriente, en el Correcaminos, ¿cómo visualiza este juego? ¿Y por dónde cree que puede encontrar la vuelta audaz para lograr la victoria? Mira, más que nada, y lo que le pido a mi jugador, es que sea muy inteligente. Sí, el clima es similar, aquí hace mucho calor también, allá lo que tenemos es una cancha mucho más amplia. El Correcaminos es una cancha, sobre todo es ancha, y cuenta con las medidas reglamentarias, evidentemente, pero tenemos que aprovechar esos espacios. Uno analizó un poquito, o vio el día sábado que jugaron contra Aguila, y algún punto de vista tengo, algún análisis hemos hecho, y eso lo vamos a conversar con los compañeros, para tratar de buscar las mejores piezas y tratar de fortalecer nuestro potencial, aprovechando tal vez, como te digo, algunas tal vez falencias, o algún punto, usar una estrategia para implementar nuestras mejores armas, para tratar de quedarnos con el resultado. ¿Se esperan más incorporaciones, y sobre todo porque aún quedan días para inscribir jugadores en el equipo? Mira, sí, la verdad que con la suma de Cristian, un hombre con mucha experiencia, nos va a dar un respaldo en la mitad de la cancha, y con respecto a las altas que podamos tener, está conversado con el presidente, la verdad que estamos esperando, tal vez, si dentro de las posibilidades económicas del equipo pueden hacer el esfuerzo, un delantero y tal vez un lateral derecho. Y tenemos un grupo de extranjeros, así que esperemos que todo vaya bien, que se pueda sumar alguien más. Entonces, ¿qué mensajes se le puede dar a la afición vicentina, que está muy pendiente de lo que sucede con su equipo de primera división? Que apoyen al equipo, porque en definitiva para el jugador es motivante entrar a una cancha y ver tribunas completas, tribunas llenas, el jugador rinde y se entrega para que esa gente que viene a acompañar se vaya contenta a su casa. Entonces le pido eso, tal vez una unión, que no haya esa división entre Apastepec y San Vicente, sino que al contrario, que se unan, que el equipo representa al departamento. Entonces, en definitiva, el jugador siempre busca darle alegría a la afición. Bueno, eran las palabras del entrenador Pablo Quiñones, director técnico del Club Deportivo Audaz, estuvo en las cámaras y micrófonos de Fanáticos Plus.